Bueno, vamos a pasar entonces ya a esta segunda parte de la entrevista con el señor Manolo Pichardo, uno de los ideólogos del PLD. ¿Ideólogo? Ideólogo, ideólogo, conceptualizador, lo aprendió bien del doctor Fernández. Le pregunté al final de la pausa anterior si se justificó todo lo que vimos en el proceso de votación para retener el poder, el PLD, los grupos de apoyo marginales. ¿Por qué? El PLD se encargó al principio cuando el doctor Fernández de desguazar al partido reformista, ahora se ha desguasado al PRD. Todas esas alianzas, esas cosas, ¿justificaban el sostenimiento en el poder? Pero mira, yo pienso que el PRD se desguasó solo por los problemas internos. El PRD en 1939 ha tenido problemas internos y se ha dividido y subdividido y casi todos los partidos importantes han sido desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano. El Partido Reformista adoleció de un problema desde siempre. Es que fue un liderazgo unipersonal y ahí no se creó un liderazgo colectivo. Desaparecido Balaguer, desapareció su organización política. Entonces no es un problema del Partido de la Liberación Dominicana que se haya reducido a la nada el Partido Reformista y no es un problema del Partido de la Liberación Dominicana que los problemas internos del PRD lo hayan llevado a su división y lo hayan llevado al tamaño que tiene. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana yo creo que hizo lo correcto para ganar las elecciones. Agencia hacia alianzas, porque lo hizo la oposición también. O sea, no solo el PLD se agenció alianzas. El PRM, que debo decir de paso, felicito a ese partido, al Partido Revolucionario Mayoritario, porque yo no creo que en la historia, fíjate tú que todavía uno no se ha fijado bien, de tan joven que es, en la historia política de la República Dominicana, una organización política con apenas dos años de fundado, se haya convertido en la principal fuerza de oposición, sacando un 35%. Lo mismo que sacó el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas. Exacto. Por eso yo te digo, a veces no entiendo al liderazgo del PRM, que convirtió una victoria en una derrota. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo hubiese, yo, lo que hubiese hecho es salir a celebrar mi victoria, o convocar una rueda de prensa y decirle que esta vez nos fueron favorecidos, pero vendiéndole a la población como lo que ocurrió. O sea, que fueron victoriosos porque un partido nuevo sacó un 34, un 35% y se convirtió en la primera fuerza electoral de oposición. Pero están a tiempo, porque el PLD y los PLDistas están en el nivel de posicionamiento en el país, que le pueden decir al país entero lo que tienen que hacer. Pero lo que quiero decir, y ahí retomo tu pregunta, es lo siguiente, aclarado esto del PRM, el Partido de la Liberación Dominicana hizo lo que debió hacer para ganar las elecciones. Buscó alianzas y logró, bueno, un resultado electoral como el que logró. No le hizo falta la Fuerza Nacional por Resista ni el PQDC. Tenía una garantía, una convicción tan profunda de que no le importaba cómo le ganaran los votos, iba a ganar como quiera. Bueno, pero las encuestas, nosotros estábamos midiendo de manera permanente. Y las encuestas, todas las encuestas, diríamos que serias, independientes, que todos ustedes conocen, no hay que decir los nombres, daban ganador en primera vuelta al compañero Danilo Merina. En un momento, para diciembre, yo recuerdo que le estaban dando con un 53 y algo. Luego fue, en la medida en que se fueron consolidando las alianzas, fue sufriendo y fue creciendo en la intención del voto hasta llegar a lo que dijeron las encuestas 15 días antes de celebrarse las elecciones. Quedaban entre un 58 y hasta un 63 por ciento. Bueno, sacó un 62. Lo que ocurrió es ese reflejo de la intención del voto de los dominicanos. Pero nadie cuestionaba que el presidente Medina se iba a reelegir. Incluso las apuestas eran cómo se iba a reelegir y en cuánto iba a... ¿Cuál era el número? ¿Cuál era el número? Lo que la gente entendía, y los resultados electorales están ahí, que la composición del Congreso y de las alcaldías no iba a quedar como está. Y la protesta, y de hecho, lo que está planteando la oposición política, no es en relación a la candidatura presidencial. A mí me da que se lleve el discurso de lo presidencial para, de alguna manera, soslayar esa truchimanería que fue evidente en los otros niveles. Pero yo no creo que hubiera truchimanería de un lado, ¿eh? Yo, en principio, no, no es así. Mire, no hay una sola acta... Espérese, Manolo, déjame decirle una cosa. No hay una sola acta de la que se han presentado en los medios de comunicación en que los errores de las actas perjudiquen al PLD. Es pura casualidad, pero nosotros hemos estado aquí... No, aquí somos tres, y hemos estado viendo lo que trae todo el mundo. Hay muchos errores, son errores, pero en ningún caso el error perjudica al PLD. Pero yo he visto compañeros protestando. Por ejemplo, yo he visto al senador de San Pedro protestando. ¿Usted sabe con cuánto voto perdió? No, pero está bien, pero protestó. No, pero la protesta es un derecho que yo reivindico. Pero está bien, pero lo hizo también el senador de Mao. No, el senador de Mao no protestó. Bueno, pero protestó. Él dio golpe. No, no, protestó. Y porque él entendía que le estaban... El senador de Mao dio golpe. Y resulta que cuando la recontaron, él ganó. Entonces, hubo de todo, porque mire qué es lo que pasa. No vamos a culpar al partido de gobierno. Es que aquí hay un problema en el sistema de partido. Y aquí hace falta una ley de partido. Es que aquí en los partidos llevamos candidatos que son tígeres también. Vamos a decirlo con claridad. Pero el PLD tuvo la mayoría en el Congreso para aprobar la ley de la cual usted apoya. Aquí hay gente que se afinanció de la oposición de dinero que todo el mundo sabe de dónde viene. Yo no dudo que también el PLD haya ocurrido. No, no, no. Entonces hubo de todo. Hubo de todo. Yo creo... No lo que vamos a poner de un solo lado. Porque el tigeraje político, y yo lo entiendo usted, usted es miembro del Comité Central del PLD. Yo creo que aquí hay un tigeraje político. Y estoy de acuerdo con usted en que ese tigeraje político está en todas partes. Y es más, el partido que más gente sacó y que más alcaldes y diputados sacó, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál? El de los riferos. Ajá. Aquí en República Dominicana. Así es. De los cinco alcaldes que ganaron aquí en el Gran Santo Domingo, tres son riferos. Los riferos son los héroes nacionales. Bueno, pero ellos... Bueno, si congemos como pacto. Los riferos son los referentes hoy. No, Juan Pablo Duarte. Bueno, pero yo le estoy diciendo que es el partido de los riferos. Esos son, pero todos, los modelos a seguir, los que están fomentando, los líderes de nuestro partido de los riferos. Voy a poner una baja. Es así. Es así. Señor Pichardo, con un 61% de los votantes a favor del presidente Danilo Medina, ¿qué pasa con el liderazgo del señor Leónel Fernández? Porque él casi no estuvo participando en este proceso. No, él participó. O si, él se dejó ver como cuatro veces. Pero, espera, no entremos en eso. Porque, mira, si entramos en eso, en las elecciones del 2004 que el presidente Leónel Fernández le ganó a Danilo Medina la interna, Danilo no salió. Salió, en algún momento. Pero Danilo no era el presidente del partido. Pero, perdón, pero era... No, pero por favor, Danilo Medina es un pilar de este partido. Pero él dijo que el Estado lo había derrotado, por eso no salió. Pero no salió. No, aunque salieron todos los cuadros del danilismo, salieron a trabajar. Ahora, Leónel salió. Y lo vimos. Sí, como cuatro veces. No salió. Y salió y mandó a votar morado entero. Él estuvo... Y fue a varias asambleas. Él estuvo al margen de este proceso. Él se integró en el último tramo de la campaña. No, él no estuvo al margen de este proceso. Es que no es así. Él hasta se fue del país. No, no, no estuvo al margen de este proceso. Eso es lo que pasa es que en el partido se está dando un fenómeno que es el siguiente. En todos los procesos que se dan, la mayoría de los compañeros no estamos siendo tomados en cuenta. Yo estuve en el equipo de campaña. O sea, en todas las épocas a lo de la oposición. ¿Y a quién le toca tomarlo en cuenta? Yo no sé. Pero él como presidente del partido de la liberación militar no debe estar. No es un problema de Leónel nada más. No es un problema de Leónel nada más. Sí, pero es que se dan situaciones internas que uno no... ¿A quién es que toman en cuenta entonces? Algunos. Que son militantes de ocasión. Pero ante la inacción del partido... Muchos que son militantes de ocasión. Muchos que llegaron a militar en el gobierno son más tomados en cuenta que los coadros del PLD. Es decir... Esa es mi queja y esa es una queja de muchos de los compañeros. ¿Y el partido de la liberación dominicana no trabajó en la repostulación del presidente Danilo Medina? Claro, que trabajó. ¿Trabajaron los PLDistas ocasionales? No. Los que le dieron responsabilidades de dirección en la campaña. Muchos fueron los que trabajaron en la campaña. No. No, hay compañeros que no, que son compañeros tradicionales y todo, que trabajaron. Pero en su gran mayoría, los visibles, los más visibles, eran militantes de ocasión. Pero es que con la inacción del partido, los movimientos de Atoyo y Ectel no tenían que hacer el trabajo político. ¿Usted está hablando de José Ramón Peralta, de Gonzalo Castillo? No hubo inacción. El partido siempre ha estado. O quizá Danilo no... Y los compañeros votaron y se integraron. Danilo quizá no... El problema es que hay una marginación de los cuadros del PLD. Porque han llegado militantes de ocasión que han pretendido ocupar los puestos de los compañeros. Pero eso pasó desde el gobierno de Leonel Fernández, que era... No, pero Leonel tenía un entorno cercano que no era PLDista. Gente como Diandino, que tenía todo el poder del mundo, no venía del PLD. Venía de la cercanía de Leonel. Y entonces eso mismo le pasa a Danilo Medina. Eso es verdad. Lo que pasa es que eso, en la medida en que hemos afianzado en el poder, se han ido marginando los compañeros. ¿No entiendes? Han sido sustituidos por militantes de ocasión. En la misma medida que nos afianzamos, en ese año van llegando nuevos y nuevos y nuevos. Y esos son los privilegiados, esos son los que dirigen y esos son los que controlan. Bueno, pues vamos a josear, Manolo, lo que hay que josear. Yo no estoy acostumbrado a josear. Yo no sé dar codazos. ¿Se va a revertir en algún momento la militancia del Partido de la Liberación Dominicana por no ser tomada en cuenta? Bueno, es que hay mucha preocupación en el PLD. En el PLD hay inconformidad. Porque yo oí decir al compañero Danilo Medina en un momento, y esto no es una crítica, o sea, es mi punto de vista. Él dijo que el trabajo que se hace, cuando se hizo el pacto, de que nadie pide, que el trabajo que hacen los compañeros durante tiempo se acumula. No es verdad. Y quiero poner mi ejemplo, que a veces es malo ponerlo. Yo estoy desde adolescente en el PLD, pero viene un tipo, entra ahora al partido y llega al comité político. No se acumula nada. Y no están todos los PLD en el gobierno. No están todos en el gobierno. Hay que no y hay que sí. Yo no estoy en el gobierno. Ni pretendo estarlo. O sea, yo estoy en el Parlamento Centroamericano. O sea, que no se vaya a pensar que estoy pretendiendo estarlo. O sea, yo fui ahora electo al Parlamento Centroamericano y termino en cuatro años. ¿Tiene mérito el presidente Medina de trabajar política todos los días, de lunes a domingo? Es un gran trabajador. Y yo pienso que su gran popularidad se debe a que es un gran trabajador. Está todos los días, no descansa, de lunes a domingo trabajando. Y eso yo creo que le mereció el respeto de la población. Y por eso yo creo que sacó ese 62% de los votos. Bueno, señor Pichardo, ya no hay tiempo para más. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a la pausa y ya volvemos.